Póngale maestro Las solteritas Solo solteras, solo solteras Me acompañan cantando las solteritas por favor Gracias a Dios, soy soltera, vidita soy soltera Gracias a Dios, soy soltera, vidita soy soltera ¿Qué les importa si me marcho, si me emborracho con mi plata? ¿Qué les importa si me marcho, si me emborracho con mi plata? Por esa banda, por la otra banda, la alegría es la que manda ¿Qué dice? Por esa banda, por la otra banda, la alegría es la que manda El corito, por favor, arriba Al centro de centro, salud Una más, arriba Al centro de centro, salud Y aquí está mi corito también Vamos Para ti, negrito Baila, cholito Negrito, negro del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Negrito, negro del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte En aquella cordillera He de dejar mi recuerdo En aquella cordillera He de dejar mi recuerdo Nueve lindas florecitas Que ella estará mi nombre Nueve lindas florecitas Que ella está Margarita Así se pone La Turca Y ahora dice Así Mañana cuando me vaya No llores agua rosada Mañana cuando me vaya No llores agua rosada Llorarás cuando me muerda Sangre viva y colorada Llorarás cuando me muerda Sangre viva y colorada Y aquí está la canción Amigo, amigo A ver que nada La segunda voz La eriquita guamaza De esa canción A ver como dice Cantamos, cantamos Amigo Eso Brinda la última copa conmigo Quiero brindar y olvidar Mi tormento De haberlo querido Con todo el alma Quiero brindar y olvidar Mi desdicha De haberle adorado Con todo el alma Amigo De haberlo querido Con todo el alma Amigo De haberle adorado Amigo Lo quise Lo quise Y lo hago Dice Lo quise Pero se marchó Sin despedirse Quiero brindar y olvidar Mi tormento De haberlo querido Con todo el alma Quiero brindar y olvidar Mi desdicha De haberlo adorado Con todo el alma Amigo De haberlo querido Con todo el alma Amigo De haberlo adorado Eso Y ahora viene Dice Por aquellos falsos juramentos de amor Algún día te arrepentirás Quiero escuchar esas sacadas de la casita Por favor Dice Nuestros juramentos de amor ¿Dónde quedaron? Palabras que el viento son de nada Y nada que duele Si finges a todas cariño Y mientes al dar el amor Así parece fácil Y más tarde Te arrepentirás Sentirás Y dice Y recuerdo los momentos que vivimos Cuando al fin Cuando al fin me entregabas tu cariño Nunca supe la maldad Nunca supe la maldad Que en ti escondías Y te fuiste sin dejarme Y por eso Te quiero Pues todo en ti fue Perjuro serás Perjuro serás Por lo que hiciste Y este es el chocerito carretero Vamos a cantar juntos Por favor Ve cómo maneja Ve cómo maneja Cómo maneja la Erika Cómo maneja Cómo maneja La palanca La palanca La palanca Eso Y ahora dice Chafercito Carrete Escucho Siento que me desespero Si lo llamo y lo diré ¿Y qué me dice? Me cuentan que no me Muy bien Ya no quiero yo la vida Ay, si su amor de mí se olvida ¿Cómo se baila? Eso Eso ¡Ey! 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 ¡Otra besita! Ven, mi Cholito Si estás solito Te necesito Ven Fuerza Ven Cholito Te necesito Fuerza monsieur! ¡Otra besita! ¡Esto Quédame! Llevame 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 Pero Yo no quiero Si los ya Morines Y ahora ¿Qué dicen? ¿Pen que no me amas? ¿Me cuentan? ¿Me cuentan? Que no me quieren Ya no quiero yo la vida, ay si tu amor de mi se olvida Ven mi cholito, si estoy solito, te necesito Ven mi amorcito, ay ven mi cholito Maldito, te necesito, ven mi amorcito Y esta va para los traicioneros No me diga eso, Margarita Dile a ella que anoche estuviste conmigo Anoche estuve con usted Margarita, te digo Ahí estamos Un abrazo Gracias, muchas gracias Cuando estés con ella, dile Cuando estés con ella, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que tú eres sincero con ella Dile que ya no la quieres Cuéntale, dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile, dile todo lo que hiciste conmigo Dile que ya no la quieres Cuéntale, cuéntale, dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile, y ahora Quiero que decidas hoy, amorcito ¿Qué cosa? Te vas con ella o te quedas Ya no quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor será que esta noche Para todos los que están solitos Y lloro esta mala suerte Que me está matando Que me está... ¡Eso! Triste, triste y solitaria Sin padre ni madre Que jure mis penas ¡Otra vezita! Triste, triste y solitaria Sin padre ni madre Que jure mis penas Y solo por tu culpa Solo por tu culpa Y por mi mala suerte Ahora me llaman la borrachita Pero no importa En esta vida cuando un amor se va Otro vendrá ¡Eso es! Y dice otra vez Vivo solo en las cantinas Bebiendo y sufriendo Mi gran desventura Me ciego ¿Por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas Este sufrimiento? Cielo ¿Por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas Este sufrimiento? Y esta dice Lo siento ¡Lo siento! Pero si pensabas Que te iba a rogar ¡Ja, ja, ja! Estás muy equivocado ¡Sí, señor! Y viene Así ¡Sí, sí, sí! Creíste que lloraría Cuando te fuiste de mí Pensabas que en esta vida Yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esta vida Yo no podría vivir sin ti Pues lo siento Estás ¡Fuerza! En mi alma Entrará un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada Y a mi vida Te da otro mejor Pues lo siento Estás equivocado En mi alma En mi alma Entrará un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada Y a mi vida Y a mi vida Le da otro mejor ¡Sí, señor! Y aquí me tienes Aquí estoy Y más feliz que antes Lo siento Pero es que de ti Ya me olvides Decías quererme Con cuanta pasión Igual te quería Eras ilusión Soñamos que el mundo Era de los dos Pero me pagaste Amor con traición Pero ahora De nuevo Aquí me tienes Con más fuerza Y más feliz Que antes Si te miro Ya no sé Ni quién eres Para siempre Tu amor Ya lo olvidé Pero ahora De nuevo Aquí me tienes Con más fuerza Y más feliz Que antes Si te miro Ya no sé Ni quién eres Para siempre Tu amor Tu amor Ya lo olvidé Y para siempre Y que se vaya Para siempre Muchas gracias Muy amables amigos De verdad